Es brutal, mira, mira, mira que se tiene. Nos encontramos en Roma, donde está el Coliseo, donde se come pizza, donde los cafés tienen un tamaño de juguete. Acompáñanos a descubrir rincones que se salen de los circuitos tradicionales, pero que merecen mucho la pena conocer. ¡Vámonos! Y para empezar nuestra visita por Roma, lo que vamos a hacer es salir desde el Coliseo, que es desde donde nos encontramos. Uno de los puntos más famosos de Roma. Pero, en vez de ir hacia la zona del foro y la ciudad, lo que vamos a hacer es intentar buscar algunos de los sitios más bonitos, pero poco conocidos de la ciudad de Roma. Nuestra primera visita va a ser el Circo Máximo, que es un sitio muy famoso. Lo que pasa es que por estar a la espalda del Coliseo, muchas veces la gente que viene a visitar Roma no lo ve. Se va por la parte de la ciudad y no llega hasta este punto. Para que os hagáis una idea de la importancia que tiene el Circo Máximo, es el mayor edificio construido por el hombre para espectáculos. Son 600 metros de largo y tenía un aforo, ojo, de 300.000 personas. Por haceros una idea, los grandes estadios de fútbol, fútbol americano, como muchos, suelen llegar hasta los 100.000 espectadores, no más. A día de hoy, como ves, solo se puede ver el espacio que ocupaba, ya que por desgracia se perdió con el paso del tiempo toda la zona de graderíos. Nosotros ahora mismo estamos en lo que sería uno de los laterales, el otro estaría por allí. La pena del Circo Máximo es que solo queda esta parte. La mayoría se cree que está enterrada porque, de hecho, aquí se encontraron unos cuantos obeliscos a 7 metros de profundidad. De hecho, uno de los obeliscos está en Piazza di Popolo. Por lo tanto, aquí llegará algún día en el que, excavando, terminarán de encontrar todas las zonas como esta, que están enterradas. Nuestra siguiente parada es este sitio tan increíble donde nos encontramos, que son las Termas de Caracala. Caracala era un emperador romano que cuenta la historia de que era un personaje bastante sanguinario. Y, de hecho, la idea de construir este edificio era un poco de redimirse de sus pecados ante el pueblo. Los romanos eran muy avanzados en todo lo relacionado con el agua. Ya fueran las fuentes, las canalizaciones, los acueductos, las termas. Ahora mismo lo vemos y, en realidad, está solo la parte del ladrillo y la piedra. Pero esto habría que imaginárselo lleno de salas con aguas de diferentes piscinas, repletas de mármol, de mosaicos. De hecho, esto se supone que era un sitio de reunión social más que unos simples lavabos. Aquí, además, había gimnasios, peluquerías, zonas de masaje. Vamos, lo que son los gimnasios de hoy en día, que son un poco completos, pues eso, los romanos ya lo tenían. Aquí se supone que podía haber diariamente entre 6.000 y 8.000 personas. El precio que tenías que pagar por entrar aquí era muy bajo, más o menos lo que pudiera costarte una copa de vino y una hogaza de pan. Y una cosa muy interesante, porque cuando compras la entrada, me parece que eran 7 euros, os lo pondré exactamente. Pero cuando compras la entrada tienes opción de audioguía, pero también tienes otra opción, que es la de realidad virtual, que es la que hemos cogido nosotros. Vamos a ver qué nos van contando de más. Estamos en la plaza de la Boca de la Verità, que es uno de los sitios curiosos que hay en Roma. Y es que aquí se encontró un medallón en el río, que se puso en la pared, justo en esta zona. Dice la leyenda que la boca se come la mano de los mentirosos. Y esto es porque en la Edad Media, cuando los jueces estaban convencidos de la culpabilidad de un reo, les hacían introducir la mano en esta boca de la verdad. El problema es que un verdugo estaba esperando en la parte de detrás para cortarles la mano con una cuchilla. Por eso los turistas lo que hacen es cola para meter aquí la mano. Lo que no mucha gente sabe de Roma es que era una ciudad amurallada. Muchas veces cuando visitas la ciudad no te acercas a la zona extramuro. Esta es la puerta de San Paolo, una de las más bonitas de todo Roma. Allí al fondo está la puerta de San Paolo, en la que acabamos de estar. Y fijaros la muralla, lo bien que se mantiene. Ahora, como estamos en la parte exterior de la muralla, lo que vamos a hacer es entrar. Y entrar ya veréis qué sitio más curioso. Probablemente el sitio que vamos a visitar sea uno de los sitios más curiosos de todo Roma. Ay, pero está cerrado. Bueno, a ver, nuestra idea era enseñaros el monte Testaquio, que es un monte muy curioso. Os lo cuento igualmente aunque esté cerrado y algo os podré enseñar seguro desde aquí. El río Tiber, que es el que cruza todo Roma, era una zona de comunicación y de comercio. Muchos de los barcos que venían atravesando el mar Mediterráneo llegaban hasta Roma a través del río Tiber. ¿Qué es lo que pasa? Había muchos que venían con ánforas, con vino, con aceite. Ya se sabe que Roma era un sitio donde consumían muchísimo vino y al transportarlo y romperlas, las almacenaban todas en un mismo sitio. Ese sitio al final terminó creciendo tanto que se ha convertido en un monte construido a base de tinajas. De hecho, mirad, porque aquí estoy viendo que aunque no puedo entrar, pero sí que se puede ver desde aquí. Todo este monte que se ve ahí hacia arriba son todos capas y capas de tinajas. Pero aquí por lo menos podéis haceros una idea de lo que es. Así que nos vamos a nuestra siguiente parada, que es otro de esos sitios peculiares. Claro, ahora estamos en temporada alta, entonces hay alguien que seguro lo conoce. Pero fijaros que el sitio es este. Entonces, ahora vamos a enseñaros el que tiene de particular este sitio que aparentemente lo es y no tiene nada. Es brutal, mira, mira. Vale, mirad, eh. Lo que hay que hacer es mirar. Estamos estos de la Orden de Malta, los caballeros de la Orden de Malta. Y la clave es mirar por esta uja. Y aunque parezca mentira, estas son unas de las mejores vistas del Vaticano. De la cúpula de San Pedro. Mirad, allí al fondo está la cerradura que acabamos de visitar, la de la Orden de Malta. Y justo aquí hay un mirador impresionante. Este es el Jardín de los Naranjos, así que vamos a ir hasta el fondo y vemos las vistas que tiene. Tomad nota de uno de los miradores más bonitos de toda Roma. De Víctor Manuel, allí el Vaticano. Así que si queréis un buen mirador en Roma, este es el sitio. Bye, with you. Mirad, más sitios curiosos. Esta es la isla tiberina. Es una isla que está en medio del río Tíber. Que en realidad cuando se construyó toda esta zona era un hospital. La idea era que como es una isla y está separada de la ciudad, era muy fácil hacer cuarentenas en esa zona. Llevaban ahí a los enfermos, les dejaban ahí y de esa manera no tenían ningún tipo de contacto con el resto de la población. Nuestra siguiente visita es el barrio de Trastevere. Como curiosidad, este es el río Tíber, en latín es Tévere, por eso el barrio que vamos a ver ahora es Trastevere, justo detrás del río Tévere. Aquella es la zona del casco antiguo y ahora lo que hacemos es cruzamos el río y nos vamos a Trastevere. Es un barrio que sin ser excesivamente histórico, tiene muchísimo encanto y además tiene algunos de los mejores restaurantes de Roma. De hecho, vamos a ir a cenar a un restaurante ahí. Estamos en Piazza Venecia y en esta zona normalmente lo que más llama la atención es por supuesto el monumento y ahí detrás el coliseo. Pero en realidad hay varios sitios que la gente pasa, los ve, pero no sabe muy bien lo que son, que son muy interesantes. Como por ejemplo el foro de Trajano, que es este sitio donde nos encontramos que justo está al lado del monumento a Víctor Manuel. Los foros, para los que no lo sepáis, eran los centros de comercio donde se hablaban, donde se reunían todos los romanos. Vamos, en realidad es el centro comercial de la época. Este foro lo construyó el emperador Trajano con la idea de ser el foro más grande y más importante de toda la ciudad, ya que en realidad cada emperador que gobernaba quería dejar su sello. Y este fue el sello de Trajano. Trajano en realidad la construyó porque la ciudad se estaba quedándose en sitio. Aquí habría que visualizar una colina gigante que se destruyó. Solo el hecho de haber destruido la colina que había aquí ya era una obra de ingeniería impresionante. Esa columna que veis ahí es de lo poco que se conserva. Es una columna en mármol que cuenta la historia de la invasión de Roma a Tracia. Muchas veces, como pasó en este caso, no se ha conservado porque a medida que los edificios quedaban en desuso, las piedras se usaban para construir otra cosa. Vale, y una vez visto este foro, ese es el edificio de Víctor Manuel, lo que vamos a decir es ir al otro lado completamente. Esta estatua que veis aquí es de Marco Aurelio, el mítico Marco Aurelio. El tema de esta plaza es que aquí se hallaba muchísimos años atrás un templo que era el templo de Roma. De hecho, en los museos capitalinos todavía se puede ver los restos, incluso una maqueta, una recreación de cómo era en su momento este templo. Era un templo que dominaba toda la ciudad. Mucha gente lo que hace cuando viene a esta zona es que se queda en esta plaza, la ve entre los museos capitalinos, pero parte de la gracia está en ir o bien por ahí o bien por ahí, porque tienes vistas del foro. Y para terminar el día, vamos a buscar el ascensor para llegar arriba del todo, que se tienen unas vistas impresionantes del foro. Mirad, nosotros donde vamos es al ascensor y panorámico. Estamos en la terraza de Italia, que fijaros que tiene unas vistas brutales también, pero donde vamos es allí. Este ascensor es el que vamos a coger. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!